Saludos a Ucho y a Cesario que están de cumpleaños. Felicidades, que Dios les dé 70 años a cada uno más de vida. Y después reelíjanse. Un saludo para Ucho y Cesario de parte de Juan Pablo, el número uno. Vamos a poner una ley, coño. Mírame. ¿Tú crees que yo no me hace esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están con los que vengan. ¿Eh? ¿Tú lo tienen? O dímelos que me voy a ir de nuevo. Si a usted nadie le va a quitar eso. Pues yo no. Usted sabe que yo no uso. No discuten. No, porque usted ve que usted... Y después que yo tengo un fusillo y me lo quito. ¿Eh? Eso. Pero ve, ve, ve. Yo lo te vio de ver, me lo está quitando. No, porque usted no ve. Porque usted lo encontre pensando que no. Ya volvió con la misma teoría. Eso, ¿no? La realidad, porque si le da un... Anda el pipo, vamos a hacer una cosita así, un pozo de agua. Vamos a amanecer. No. Pero lo que yo... El pipo de una monja, coño. Aquí en una tienda, espere, escúrseme, espere. No, porque no hay necesidad de encontrarla. O te caga, o te mea. Es que yo no uso el reloj, no hay necesidad de encontrarla. Anda el pipo, no me importa, cállese. Pero espere, si él le dio ese reloj, ve. Anda allá. Y debe eso, yo... Si él le coge una coneta, posee a lo maduro. Cogí una coneta. No me cae una realidad. Atienda. Atienda. Que no hay que ir tan lejos. No, ya pasó. Prepérese. Que ya pasó. ¡Eh! Atiende. No voy a atender nada. Lo que atiende son las ropas, ya te mime. ¡Coño, que dije! Pero ya yo... ¡Eh! Pásenme. Fe, prepérese, prepérese. El mío es el mío. Prepérese, que yo no lo voy a coger. No estoy hablando que lo voy a coger. ¡Deme el reloj! Si ahí le dan un... ¡Eh! Ya. Se lo va a robar. ¡Deme el reloj! ¡Deme el reloj! Ya pasó. Prepérese, para que usted vea. Que yo no quiero... No tengo razón. ¡No tienes razón, coño! Prepérese. Anda, ya yo... Préjeme hablar. Terminé. Si él le da un ejemplo... Me cago en el pipo. Hablé claro. No vamos a hacer una laguna de un vaso de agua. ¡Eh! ¡Cállate! Fin de la cita. Prepérese, que a usted no le... Que no voy a esperar nada. Terminé. Pero a usted no le gusta que yo le... Vítenme al paso, que voy de pronto, coño. Pero que a usted no le gusta que yo le maten, que yo le... Préjeme. Préjeme. Préjeme hablar, espérese. No. Tenga, atienda. Atienda. No me hable más de madre, dije. Sigue. Fin de la cita. Mmm. Préjeme hablar. Yucca y batata. Préjeme hablar. Yucca y batata. Abrecla. Andal pipo. Pero yo... Préjeme hablar, ¿por qué no tiene razón? Porque en mí... La verdad es que el tercero es mío, pero estoy fijando a ti, ya pasó. Préjeme. Pero... Coño, coño, ya está bueno, ya. Ya, ya. 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 Pero lo estáis... Me lo metí en el bolsillo, ya. Papito, pero lo hice... Pero no es papito, bienvenido, que te está hablando. Dije que ya. Ok. Pues ya, háblame. Dije que cuando yo tengo la razón. No lo tiene, porque es mío. Si es tuyo, ahí tienes razón. Tú no tienes razón, coño, porque es mío. ¿Aquí hay allá? Ah, pues ya ve. Yo sé que sí. No, pues si es mío, no tienes razón. Yo sé que sí. Me lo dices tú. No. Entonces, si tú no me lo das ni nada, ya pasó. Ok, pero yo... Pero déjeme hablar. Dije que tú me vas a hablar. Papito, si a él le dan... Maldito sea de papito, ya está bueno. Que no es papito. Pero sí, sí, ahí no... ¡Eh, Dios, qué te está hablando, coño! Atienda, atienda. ¡Callao! ¡Callao, papito! Papito, te va a dar un rote. Soy yo que lo tengo. Papito tiene que ver en este entierro. ¿Entiendes? No tiene ver en este entierro. Ya pasó. ¡Va a seguir, coño! Pero va a seguir. No. ¿Cuál piña? ¡Ahora de cara! ¿Van a...? ¿Eh? ¿Le voy a...? No. Todo lo que estudiamos, Chávez. ¡Un machito! Todo. Le voy a preguntar. ¡Todo! ¡Todo! Para que usted ve que yo le voy a... Que le voy a callar en la boca. Es que me lo voy a matar. Atienda. ¡Mamilo! Sí, atienda. Si a él le dan un reloj... Un reloj... Y nosotros llegamos... Y él hace así. Lo tiende en el puño y él lo enconde. No quiere que uno lo vea ni que uno lo sepa. ¡Adiós, parro, bácelo el reloj! Entonces, no... ¿Verdad? Tengo yo razón. Le ca... Le ca... Usted no tiene razón del diablo. Usted no tiene razón del pico. Ni de navega. ¿Por qué usted no tiene razón? Porque el cobre mío. ¿Usted le cuenta a mí? ¿Usted es mío? Yo tengo el hecho mío y lo veo. Ya, pase. Eso es todo. Ya no hay que ir a manar. ¡Amanecamos aquí, coño! Y es como yo estoy diciendo. Y luego me andaba a callar. Lo mismo. Y amanece. Y le voy a meter coño a la madre suya. Usted, hijo de cuerno. Porque yo le callé la boca. No me calla la boca. Si yo me callo, las piedras gritarán. ¿Entiendes? Gritan. Vaya a ver si yo sé. Eso está en la Biblia. Porque yo le leo. Es la Biblia. Soy yo que estoy hablando. Vea. Soy yo que estoy hablando. Que gritan. Hágame callar. Hágame callar. Hágame callar. ¿Me vas a hacer callar, Henry? Hágame callar. Hágame callar. ¿Eh? Entonces no. Ya. Ya. Bien, ¿por qué te mando con ustedes? Callao. ¿Cuál era con el hecho de mamá huevo? ¿Qué es el mamá huevo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el cojón y se va? Oye tú. ¿Qué es el cojón que te diga? Viejo. ¿Qué es el cojón que te diga? Venga. Viejo. Venga. Venga. Están hablando contigo. No quiero. Yo soy el que tengo la coja en la mano. Me la dieron. Coño. ¿Pero qué no está hablando con usted? Hablamos mucho miles de veces. Viejo. Que cuando hagas este, no te metes en la baña. Que ven con un hijo conmigo feo que no va a poder salir. Yo no me mando. Yo no me mando. Es que yo tengo razón. Cuando yo hablo algo, cuando yo digo algo es porque tengo razón y no me aguanta. Porque él sabe que lo que yo digo tiene fundamento. Pero ¿cuál es el maldito fundamento que tiene? Oye bien. A mí me regaló este reloj. Tú lo coges. Lo ves. Y yo te digo pasa. Porque tú estás hablando. Espérate. Espérate, coño. No me digas. Espérate, coño. Espérate, otro también, coño. Es una cosita así. Tú pones un catarén en barco. Si yo te hablo, coño, tres veces. Óyeme a mí. No es alma a mí. No es alma a mí. Tú estás llamándonos que sabes menos que yo, coño. Que es un caballo con cédula, coño. Ese es el que es un caballo con cédula, coño. Ni oye, ni ven, ¿entiendes? Yo le he visto a ese cabrón. Yo supe de irreloj porque el caballero aquí me lo dijo. Pero me cago en el diablo. Ese es el que tú lo quieres ver. No, no, yo no. No, para que se acabe esto. Para que tú veas. No, yo no. Que tú vas a rematurar. No, está bien, no. No, no, está bien. Yo me siento orgulloso. Pero que no debió de verlo encondido en el bolsillo. Cuando nosotros llegamos. ¿Qué te voy a encoblar? Cogelo, cogelo. Cogelo para ti. No, yo se lo voy a dar, eso es suyo. No, hombre, no. Pero que no debió de verlo encondido. Pero me cago. ¿Qué es lo que yo voy a esconder? Yo pedí. Bien, hombre, venga. Es que pedí. Bien. Que te da vergüenza. ¿Tú no quieres ver eso? ¿Qué es eso? Bien. ¿Tú quieres que haga un polimé que me lo van a matar? Yo y yo. Sí, déjeme que a tu polimé. Ya está aquí. Ya está aquí. No, yo le digo. Es que me siento equivocada. Usted lo con boca sucia. Yo. Oye, viejo. Ay, ay. Yo aquí, para que se acabe con el tele conmigo. Oye, envidia que tú tienes. Este hijo de la semilla tiene que tener una envidia contra mí. ¿Qué es relajando? Cuando hay gente, te pone relajando. Te pone, coño. Te pone. Que no grabe. O deje. Cuando tú te metas. Oye, nada. No te metas. Déjalo de verdad. Porque en sucia no me da un golpe. Tenga, viejo, la manopla. Tenga. No, ya. ¿Por qué estás hablando? Perdón. Bien. Bien, bu. Dile que venga. Viejo. Estaba bien, gracias a vos. No, no hace bien, sí. Estaba bien, gracias a vos. En sequía, de verdad. Pero venga. No, no, pues yo si le doy un machetazo. Oye, yo. Yo no tengo nada que peguer. Venga, el machete. Ahí mismo te mato yo aquí. Ahí mismo lo mato yo a este. Este es igual a la duda que este. Este es el cuñado mío. Venga. Y cada vez que viene aquí. Venga, venga. Venga, venga. Venga, te vea. Esa piedra, es esa piedra. Le voy a hacer un regalo a bienvenido. 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 Viejo. Venga, venga. Bienvenido. Venga, mija. Vamos a hacer que... Vea, para ti es lo que estoy haciendo una entrevista. Vea, mi gente. Le voy a hacer la entrega bienvenido de un reloj. Ay, coño. Para que no pase vergüenza. Lo voy a regalar yo. Pero vea. Pero venga. No, no, ya. Pero vea, recibalo. Ya tengo bravo ya. Recibalo. Ya, mire. Le voy a regalar este reloj. No es que tú me vas a regalar a mí, madre. El que él tiene, no coge ni con la muleta. Mírame.